Con él en la ciudad No me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Hello, hello Soy yo Hola mi amor Puedes hablar Quisiera pero no puedo ¿Por qué no? I gotta go I gotta go I gotta go It's fine Andy, Andy Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así De cualquier modo Tú intimas con él Y yo me quedo solo Con él, siempre con él Y yo en silencio Como puede ser así Tu amor secreto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama ¡Cifre! ¡Cifre! ¡Ven! ¡Ahí cogió! 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 ¡Ahí cogió!